La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Nos han llegado, estamos en Génesis 32. Génesis 32. Y como ustedes saben, ya Jacob tuvo la lucha que tuvo con Labán, el padre de sus dos esposas. Una que amaba Raquel y la otra que tuvo que casarse con ella forzosamente, Lea, ¿no? Y vimos todos los problemas que ha hecho. Él decidió ya por tal y de trabajar con el suegro y ahora quiere regresar a su casa. El Señor le dijo que ya era tiempo que regresara. Es una aventura porque ahora se tienen que enfrentar a un hermano que juró que lo iba a matar. Vamos a ver cómo Jacob sale de esto. Vamos a orar y comenzamos con la palabra de esta noche. Señor, le damos gracias por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Gracias por la manera linda que tú te manifiestas en nuestra iglesia. Gracias porque tú eres con nosotros. Bendícenos con la palabra, enséñanos, Señor, y que crezcamos en todas las cosas en esta noche. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a las personas que han de llegar un poco más tarde. Bendice a tu pueblo y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciclo 1, capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Si ustedes se acuerdan, cuando Jacob le robó la prisionetura a su hermano, y salió huyendo, se encontró con ángeles. Cuando él iba a salir de Canaán, se encontró con ángeles y las caderas que subían y bajaban, ¿no? Y Dios le habló y le dijo, pues vete, yo voy a estar contigo. Y estuvo ya 20 años, 7 años trabajando por Lea, 7 años trabajando por Raquel, y 6 años levantando su capital, su ganado, ¿verdad que sí? Y entonces al salir, está cruzando la frontera y está llegando a la tierra de Canaán y le salen los ángeles al encuentro. Así que hay como unos ujías angelicales que lo despiden y lo reciben, ¿está bien? De manera que él sabe, esto es confirmación de que él está en el camino correcto. Y así es en nuestras vidas. La última vez que vio ángeles, hace 20 años atrás, ¿no? Y han pasado 20 años y vuelve. Y es importante que usted y yo sepamos que sí, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a confirmar. A veces de manera sobrenatural, como esto. Porque cuando se tiene encuentro con ángeles, es sobrenatural. Y que estas cosas son reales, pero no es como la gente dice. Pues la gente habla con los ángeles todos los días. Yo he visto libros en la librería cristiana que dice, habla con tu ángel. Los ángeles son enviados por Dios en un momento oportuno. Eso no es a tu placer y ellos no vienen a tomarse una taza de café contigo. Y hay hermanos que son tan ingenuos que leen esos libros y se lo creen. Y yo quiero ver ángeles. Y Colosense es bien claro. Pero usted no busque los ángeles. Eso está prohibido. Cuando llegan, llegan. Pues hay un grupo de gente que nada más le adoran a Los Ángeles, etc. Se rinden culto. Sí, exacto. Y el Nuevo Testamento prohíbe esa práctica. Es una tentación inmensa de los seres humanos porque a la gente le gustan cosas espectaculares. Y en las iglesias cristianas caen por ahí fácil. Y estos predicadores le traen espectáculos y cosas espectaculares porque eso es lo que la multitud quiere. Ángeles, pero yo no estoy diciendo que eso no es real, los ángeles son reales, pero no es como la gente los pinta. Y yo he visto ángeles, pero nunca he invocado a uno, ni lo he buscado. Cuando se aparecen, se aparecen. Eso le pasó a Pablo. ¿Está bien? Ya sé Pablo. Hace 15 años tuvo una visión, ¿verdad que sí? Esas cosas ocurren, pero no es todo lo diga. Y es cuando uno menos se los espera. Él no se esperaba. A veces en oración oramos que tus ángeles acampen alrededor nuestro. Porque sabemos que hay una lucha espiritual. No la vemos, pero sabemos que existe. Y que la misma espiritual. Y ahora, para mí son tendencias comerciales porque una venta de ángeles es impresionante por todos lados. Y la gente, ¿verdad? Te compra sus ángeles, pensamos bien. Pero seguimos con esa idolatría, ¿no? Eso que dice Isaac, dice, esto es una venta comercial. Esos libros, yo a veces los leo y iba a hacer esto y consulté y el ángel me dijo esto. Chico, pero ¿a quién no le gustaría que un ángel se apreciase a todos los diarios? Pero eso no ocurre ni en la Biblia. Ni en la Biblia ocurre eso. Eso, por favor, no seamos tan ingenuos. Tengamos un poquito más de discernimiento. Vamos para adelante. Toño, ¿querías hacer un comentario? No, no, que la misma escritura dice que el Señor va a mandar a sus ángeles que cuiden. Y habla del ángel de Jehová, que acaba en un sitio, dice, llama a los ángeles para que vengan. Correcto. Correcto. ¿Cuál fue la cita que dio, Pastor? De donde dice que... ¿Con una cita usted? ¿En Colosenses? Sí, en algún sitio. El capítulo ahora no me ha vuelo, pero está ahí en algún sitio. ¿Cómo que es Colosenses? De Génesis y Apocalipsis. Ya, porque... Está ahí en algún sitio. Versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio. Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Campamento de Dios. En otras palabras, había un ejército de ángeles allí. Tremendo, ¿no? Sí. Muchos. Tres. Y envió Jacob, mensajero, delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Zed, campo de Edom. Entonces ya lo primero que él hace es que manda un mensajero. Voy de camino, Esaú. Bueno, hay que ir probando las aguas a ver cómo Esaú responde a esto, ¿verdad? Versículo 4, ¿no? Y le mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Así dice tu siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. No, no te la estrategia a este hombre. Tenía una cartita, un mensaje. Y, ¿cómo le llaman a Esaú? Mi señor. Dice Jacob, yo no estoy reclamando a la primogénita. No la quiero. No la quiero. Tú quieres pelear sobre eso, pelear tú, porque yo no es necesaria. Llevo 20 años fuera, sin ver mi familia, y yo no tengo ningún interés. ¿Sabe quién yo soy? Tu siervo. Tú eres amo. Esa es su siervo. Tú eres mi amo. O sea, nosotros podemos seguir contendiendo con la gente, o uno ser un poquito más humilde, y decir, si amo, usted tiene razón. Como usted diga, como usted prefiera. Y Jesús dijo, si te tratan de quitar el Labán, quítate lo de hacer otro. ¿Tú quieres pelear sobre eso? A ver, adelante, porque yo no voy a pelear con eso. Interesante, ¿no? Mi amigo. Hay que fijarse en las estrategias de estos hermanos, porque son tremendas. Buenas herramientas. Buenas herramientas. 5. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas, y envío a decirte a mi Señor para dar gracia en tus ojos. Ahora le dice, ¿sabes por qué yo no voy a pelear con la película de la lectura? Porque Dios me ha bendecido a mí. Yo tengo más de lo que yo necesito. Tranquilo. Tranquilo, que no te voy a quitar nada. Hay que saber a veces decir las cosas, ¿verdad? Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos con Pesco. Esaú dice, Esaú dice, Ay, qué bueno, hermano. Esaú, me alegro que hayas prosperado tanto. Pero a mí no se me olvida que me tomaste el pelo la última vez. Y me tomaste de tonto. Y yo voy a ir a ver si esas cosas son ciertas, y si son ciertas, te recibo. Pero por si acaso, y si tú vienes a pelear, tú no me haces una emboscada a mí. Yo voy con cuatrocientos mil soldados. A ver cómo te quedan los... Cuatro. Amigo. Siete. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Entonces, ahora Jacob dice, que las pongo en títulos, si tú me lo vienes a tumbar el cabello y a matarlo, vamos a tener que prepararnos por esa virtualidad. O sea, en vez de ir todos juntos, ya hace dos campamentos, sepa el grupo en dos. O sea, él manda uno al frente, y si Esaú hace la guerra y los mata, ya él sabe, y los que están en el segundo campamento, más atrás, en la recta de guardia, tienen tiempo para uno. Ya empezamos a... ¿Cómo hacemos la estrategia aquí? Porque se están tanteando, a ver quién es honesto, y quién dice la verdad. Porque no todo el mundo que dice, soy tu amigo, es tu amigo. El ratón del pieza. El ratón del pieza. Esos son los únicos que son los míos. Está bien. Ocho. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Nueve. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Abraham, y Dios de mi padre, Isaac, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentera, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues conmigo callado, pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga a caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Que no se puede contar por la multitud. Vamos a tenerlo ahí. So, esta es una, Jacob está orando, esta es una oración. Por eso no quise detenerme sino hasta el final. Y básicamente le está diciendo al Señor, ¿Tú sabes qué? Yo estoy aquí por culpa tuya. Porque tú me dijiste que regresara y tú me dijiste que hiciera esto. So, yo lo estoy haciendo en obediencia. ¿Cómo no? So, yo espero que tú cumplas tu promesa porque me dijiste que mi descendencia iba a ser como la arena de marzo. Si tengo descendencia, no me van a matar. ¿Verdad? A mí, eso es lo que tú me acabas de decir. Me dijiste que voy a heredar la tierra. So, no puedo estar muerto, tengo que estar vivo, ¿verdad? So, voy a confiar en ti, en lo que tú me has dicho. So, muchas veces el Señor nos envía sitios y a hacer cosas que no lucen bien. Pero Él va con nosotros. Él va con nosotros. Y Él dice, tengo temor, pero voy a confiar en ti. Voy a confiar en tu palabra. Y así es que nosotros manejamos esto. Así predicamos el domingo, ¿verdad? Vete y cruza ese mar, por difícil que se vea, pero Él está contigo. Confía en eso. Confía en eso, porque Él va a cumplir su promesa en ti. Y ahí es que nosotros a veces titubeamos. Y nosotros a veces cedemos, retrocedemos, huimos. Pero si Dios está contigo, olvídese, Él va a cumplirlo. Lo que hay que estar seguro es que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque si estás haciendo otra cosa, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Amiga. Trece. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino de la mano un presente para su hermano. Esaú. Este presente es bien grande. Ya hemos hablado. Doscientas cabras y veinte machos cabríos. Son doscientos veinte, ¿verdad? Doscientas ovejas y veinte carneros. Doscientos veinte manos. Cuatrocientos cuarenta, ¿no? Treinta camellas paridas con sus crías. Cuarenta vacas y diez novillos. Veinte andas y diez por cinco. Mira, en total son quinientos cincuenta. Eso va. Eso es mucho. So, obviamente, él quiere ser espléndido con su hermano. Quiere que su hermano sepa yo lo vengo a robarte, yo vengo a obsequiar. Obsequiarte. Voy a hacerle bendición para ti, ¿no? En la mente de Jacob él tiene que ver cómo va a obsequiar este hombre. ¿Cómo lo va a obsequiar? Porque el hombre juró que lo iba a matar. Está pegando la tela araña. ¿Pastor qué? Está pegando la tela araña. ¿Y es? Para que se pegue. ¿Pastor qué es un borrico? ¿Qué es? Borrico. Borrico. Pero son pequeños. Borrico. No, no, borrico. No, 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 no. No digo borrico. Borrico. Ay, borrico. ¿Qué es? Es un borrico. ¿Qué? Borrico. 16. Y el obsequio dice y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. En otras palabras, las ovejas es un sitio, las caballitas a otro sitio, los camellos a otro sitio, las vacas a otro sitio. So, cuando el sábado viene de allá para acá, se empieza a encontrar una serie, una procesión completa. Primero esto, después otro. Como cuando uno va a cenar, le ponen los siete platos ahí, ¿no? Imagínense ustedes. A mí en la misa no me ponen más que uno. ¿No te ponen más que uno? Quizás comprar los otros seis, chicos. Son los vecinos. Y el mismo todos los días. Nuevamente, esto es ir poco a poco y ver cómo Saúl reacciona, cómo responde. Hay que observar. ¿Está bien? So, cuando alguien nos dice algo, magnífico, pero vamos a ver los frutos, su conducta. Eso nos habla mucho, ¿verdad? Muy bien. Noten que Jacob no va a dejar que Saúl llegue así de repente donde él, donde su esposa, sus hijos. No. Vamos a ir a ver. Vamos a ir poco a poco. ¿Dónde estoy? ¿17? Sí, a 16. Y mandó al primero diciendo, si Saúl, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob. ¿Vieron ustedes? O es Saúl, tú eres el Señor, tú eres el amo. Esto es de parte de tu siervo, de tu esclavo. Y le están en intrusiones a sus empleados. ¿Tú estás segura que le vas a decir así? Y él va a ir donde todos ellos, todos ellos, uno a uno. ¿Está bien? A ver, versículo 18. Entonces dirás, este es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaúl. Y aquí también él viene tras nosotros. Y si no, le mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto lo haréis a Esaúl cuando le hallaréis. 20. Y diréis también, es aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás le seré acepto. Todo esto está diseñado para ver la reacción de Esaúl y en qué actitud viene su hermano. 21. Pasó, pues, el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Son doce, pero ¿qué pasa? ¿Quién es el número doce? Dina, la muchacha. Y entonces no cuentan, cuentan más que los varones. Dina. Y pasó el vado de Jacob. ¿Ok? So, están pasando un río y él los va a llevar a poner al otro lado y él duerme al otro lado y va a estar solo. Lo mismo, es seguridad, tiene que proteger su familia. 23. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el árbol. Entonces, noten ustedes que dice un varón, nosotros sabemos por el profeta Osea y otros textos que es un ángel, ¿verdad? Y los ángeles tienen la capacidad de tomar apariencia humana. Humana. Y la Biblia nos enseña que a veces nosotros ni cuenta sabemos que los ángeles están a nuestro alrededor porque toman forma y apariencia humana. A veces hospedamos ángeles sin saberlo, dice la Escritura. So, aquí está Jacob solo, se aparece un individuo, usted no sabe quién es. Ahí estamos, empezamos a luchar. Lo interesante de este texto es que nos damos cuenta que Jacob dejó de ser el muchacho doméstico aquel, el mamás boy. Él está luchando y lucha toda la noche. O sea, que Jacob llegó a ser un hombre y el ribero. Sí, sí, él ha aprendido. También eso es muy interesante. Y luchó toda la noche porque hasta que rayó el sol, ¿no? 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, cuando el ángel se da cuenta que él no va a ceder, no va a rendirse, Jacob no va a rendirse, este no es el mismo Jacob que salió de Canaán. El que salió de Canaán huyó, corrió. Aquí él no corre. Aquí él se enfrenta. Se enfrenta. Este hombre ha cambiado, ¿no? 25 de nuevo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¡Bam! Le dio un golpe aquí, ¿no? En la cadera y Jacob se va a quedar con el resto de su vida cogiendo. Entonces, el simbolismo espiritual es aquí. Piensen en Pablo. Pablo era un hombre fuerte también que no se día. Pero el Señor le dijo te voy a ofetear y te voy a ofetear hasta que tú aprendas a humillarte. Este y Pablo aprendió a ser humilde y cuando se sentía que estaban los poces contra el aguijón el Señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Verdad? para que nosotros doblemos la cabeza porque algunos de nosotros nos cejemos. Son muy fuertes. Entonces, hay gente que escucha y responde. Pero hay otros que no. Hay otros que no. por eso algunos de nosotros nos pasan una cosa y otros nos pasan otra. Pero Dios lo que quiere es bendecir a Jacob y Dios nos quiere bendecir a nosotros pero a veces nos tiene que dar un buen golpe. Dar un buen golpe. 26 Y dijo el ángel le dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió aún así le dijo no te dejaré si no me bendices. O sea llega un momento que Jacob se da cuenta que no está luchando con ningún hombre y sabe que esto es un ser angelical o Dios mismo él está luchando altercando con Dios y dice no, ya que me diste este golpe no hombre bendíceme yo no he luchado toda esta noche para nada ¿eh? Algo yo tengo que sacar algo de esta experiencia yo tengo que crecer yo tengo no bendíceme porque si no sigo peleando con ti interesante ¿no? Lo que eso significa es que cuando usted y yo queremos algo de Dios tenemos que insistir se llama perseveredad a veces no sabe la primera ni la segunda ni la tercera la gente dice pastor ¿pero hasta cuánto? sigue ahí pero es que yo sí y no pasa Dios quiere ver cuánto tú quieres esto y si lo quieres de todo corazón él te lo da pero muchos hermanos hoy en día no quieren pagar el precio ah yo le dije que me bendijera pero no él dijo me voy de la iglesia ok no funciona así no funciona así Dios va a mirar tu corazón si lo ama lo tienes que amar de todo corazón no es a mitad todo corazón hay unos momentos que Dios nos mete en unas situaciones te dice ¿por qué yo estoy aquí? ah porque Dios quiere ver dónde está tu corazón si está con él o no o si tú estás en dos aguas Dios va a probar tu fe y Dios te va a medir hay días que luchamos con el ángel y ese ángel aparece de muchas maneras ¿sabes? y el problema es que usted a veces ni cuenta se da que está luchando contra el ángel como Pablo no se da cuenta que está dando cosas contra el aguijón y el aguijón es ese señor ¿quién se te opone? ¿quién se te para de frente? el señor ¿qué tú quieres? vamos a ver si tú lo quieres lo suficiente hay muchos que hablar ahí pero yo creo que agarraron el mensaje muy bien 27 y el varón les dijo ¿cuál es tu nombre? y él respondió Jacob porque esto es importante ¿tú crees que Dios no sabe cuál es tu nombre? seguro el problema de Jacob es que él no sabe quién es él y ¿te acuerdas cuando Dios confrontó a Adán y Eva? ¿dónde tú estás? ¿qué tú haces? ¿por qué te escondes? ¿quién tú eres? ¿qué tipo de persona eres tú? dímelo dime que tú eres un usurpador dime que tú engañas a gente dímelo lo reconoces sí o no lo aceptas y yo sé quién tú eres pero tú estás en negación tú lo escondes tú lo justificas tú eres Jacob no pero yo no quiero ser Jacob más yo te prometo que va a ser distinto no va a cambiar o sí de las ocho etapas de la sanidad es eso la número uno es reconocer por ahí que empezamos entonces dice veintiocho y el varón le dijo no se diera más tu nombre Jacob sino Israel el que lucha con Dios ¿no? porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido noten que estamos en el antiguo testamento bien atrás Génesis y esto que le está pasando a Jacob es lo que nosotros conocemos en el nuevo testamento como nacer de nuevo y el Señor Jesús empezó a cambiarle los nombres a Pedro y al otro y al otro y al otro de ahí es que Jesús saca esto Jacob acaba de tener un encuentro personal con Dios y Jacob le dijo cámbiame yo no puedo hacerme así mi hermano viene por ahí y se encuentra con el mismo hermano de hace veinte años atrás usted termina yo quiero que él se encuentre con un hombre nuevo distinto transformado ok aquí está de ahí en adelante te llaman Israel el viejo hombre el viejo Jacob deja de ser el nuevo hombre va a ser un hombre de integridad de carácter de fruto va a ser completamente distinto no es eso es algo tremendo eso Jesús por eso le decía a los padiseos yo no vengo aquí a probar la ley eso esto habla de mí chicos léetelo para que tú veas lo que pasa es que ustedes se han alejado yo vengo para cumplir la ley aquí hay que vivir esto aquí hay que nacer de nuevo eso es lo que dice Nicodema de aquí es que viene eso pero Dios está en ese negocio lo que hay que decir es Dios está en ese negocio desde el principio desde el principio para mí es importante porque a veces por lo menos a mí me enseñaron que el antiguo testamento era totalmente distinto pues tiene muchas cosas distintas pero es el mismo Dios y Dios nos sigue amando y te va a encontrar Isaías el profeta Isaías es llamado el evangelio del antiguo testamento y cuando usted lee Isaías son acosados de ahí reciben acosados y yo quiero que lo estudiemos capítulo por capítulo y usted se va a encontrar con estas cosas tan hermosas ¿no? muy bien muy bien ¿29? ¿29? entonces Jacob le preguntó y dijo declarame ahora tu nombre al ángel ¿no? y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre? y lo dijo allí no le dijo no ¿por qué no? ¿por qué no se lo dijo? yo creo que tenía pena me daba vergüenza de decir que no se lo dejaron no no la que lo estaba preguntando al ángel al ángel ah cuando cuando Moisés le preguntó le dijo ven si me preguntan ¿quién es el que me envía? ¿qué les digo? y le dijo diles que yo soy ¿qué clase de nombre es ese? yo soy si yo les pregunto ahora ¿cuál es el nombre de Dios? ¿qué ustedes contestan? yo soy yo soy porque no hay no hay más nada yo soy por eso cuando Jesús le preguntaban a veces sin preguntarle él decía yo soy el pan de vida yo soy el buen pastor yo soy la puerta la resurrección yo soy la vida noten la frase yo soy constantemente él dice yo soy porque Dios no hay otro Dios es el mismo Dios yo soy yo soy yo soy el mismo que se le apareció a Moisés yo soy y así es que nosotros conocemos a Dios yo soy el gran yo soy nada ¿qué significa esto para nosotros? los hebreos no por tradición no quieren ponerle un nombre a Dios ¿por qué? porque Dios le dijo a Adán y Eva pero más a Adán que a Eva que ellos le pusieran nombre a todas las cosas tú te llamas perro tú te llamas gato tú eras un árbol ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Adán le podía poner nombre a cualquier cosa creada por Dios pero Adán nunca tenía autoridad para ponerle nombre a Dios 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 le pone nombre a Adán Dios le pone nombre al hombre al ser humano pero el ser humano no le pone nombre a Dios entonces nos quedamos sin un nombre para este Dios sería algo irreverente de parte de un ser humano de acuerdo a los hebreos usted intentar ponerle un nombre a Dios ¿cómo lo conocemos? como yo soy el que era el que es y el que será el eterno el que es el que es hoy y el que es mañana y bastante con eso y bastante con eso ¿dónde me queda el mano? 30 30 y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque y eso significa el rostro de Dios ¿no? porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma ¿nota lo que dijo? y fue librada mi alma que es lo bien que le pasa a usted a mí ¿no? el Señor libró nuestra alma porque estábamos condenados y íbamos rumbo al infierno y si Dios no hace una intervención divina en tu vida es la mía ¿no? ¿quién sabe dónde usted y yo tuviéramos hoy en día? y dado a la intervención de Dios en la vida de Jacob Jacob termina siendo el hombre que se convirtió ¿no? 32 oh perdón no 31 y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cogeaba de su cadera miren ustedes este pobre muchacho que era un doméstico que le costó 20 años como él dice a un hombre al fin aprende a luchar y ahora quedó en una condición que no puede luchar porque está coñando chicos tanto luché para hacerme hombre y ahora me robas me privas nada Jacob necesitaba tener todo su vigor para luchar contra su hermano de Saúl no ni te atrevas te voy a dejar en una condición que tú no vas a poder luchar contra su hermano son muchas veces Dios nos quita Jehová y Jehová quita Jehová Dios Jehová quitó sea su nombre glorificado y así son con los dones y los ministerios y todo a veces Dios te usa en algo y a veces te lo quita a veces te pone en un cierto lugar y te lo quita a veces te da muchas cosas y a veces te las quita la gente se queda pero como es posible si Dios me dio eso y Dios sea el nombre de Dios glorificado alábalo como quiera alábalo como quiera eso para los hermanos que tienen una teología de esa que ellos van a ser ricos y millonarios siempre no en esta Biblia y Jesús no tenía donde recostar su cabeza toda esta cuestión de la teología de la prosperidad eso es un invento de los seres humanos ok 32 gracias por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contraja el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contraja en otras palabras pues hay una razón ellos para los hermanos que comen muchas caderas ellos dijeron espérate no de todo sobre todo algo cultural algo costumbre del pueblo de Israel si usted se va para Church of Sticking y se quiere comer una caderita disfrútenla porque no hay problema usted se ve como un buen hebreo un judío no puede hacerlo confórmese con una lita muy lita comentario o pregunta de la lucha de Jacob con el ángel estamos bien estamos satisfechos pero eso lo podemos llevar a la vida de hoy con nuestros hermanos de carne y de sangre no lo podemos llevar porque hay lucha eso que dice Marisa yo creo que a veces hay dos hermanos que no se pueden ver en la iglesia o dos hermanas a mí se odian o también de sangre y hay que luchar con el ángel uno de esos dos tiene que vencer ser un vencedor superarse a sí mismo superar si soy Jacob tengo que dejar de ser Jacob aquí y en ese proceso uno muere uno deja de ser uno deja de actuar como uno actuaba esa persona trasciende como Jacob trasciende aquí y eso es algo hermoso verlo en la iglesia el crecimiento espiritual de los hermanos lo que es triste es verlos en la pelea continua ninguno trasciende ninguno crece y cada cual quiere tener la razón y no se en la vida espiritual no se trata de eso ¿verdad? yo fui el pastor y el pastor no me llama porque no me apoyó porque te va a apoyar si no esto no se trata de no me dio la razón yo no te voy a dar la razón pero ¿por qué? porque todo el mundo lo está haciendo mal aquí porque te voy a dar la razón los dos estamos mal en algún momento ¿verdad? tenemos que superar estas cosas a veces te tengo que dar solo y sola ¿por qué? para que luches con el ángel para que luches con él toda la noche y vete en ayuno en oración y empaquetas y cuando vengas para atrás ven a ser una persona distinta y diferente no es ningún desprecio es un reto espiritual en la mente humana en la mente carnal la gente no entiende esos procesos no los entienden ¿verdad? la gente lo que quiere es ganar la pelea y quiere que el pastor esté de su lado pero todos vamos a tener que luchar con el ángel todos y el ángel viene a darte un golpecito a ti ¿sabes? y no se preocupe por mí que me han dado no, a mí no me han dado uno me han dado unos cuantos pero es necesario es necesario ¿está bien? eso es parte de la vida espiritual parte de la vida espiritual eso sí lo vemos en la iglesia o por lo menos deberíamos pero en la iglesia y deberíamos ver un desenlace hermoso sano lo que quiero decir es a veces no lo vemos y cuando no lo vemos nos entristecemos porque decimos Dios mío más chisme más pelea más conflicto ¿no? o uno de ellos se va sí sí no lo superan no lo superan y no crecen y yo 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 no doy el crecimiento el crecimiento lo da así y uno de esos dos tiene que decir señor no te suelto sino hasta que tú me bendiga y si no estamos dispuestos a luchar esa esa no no trascendemos amén capítulo 33 versículo 1 alzando sacó a sus ojos miró y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso las siervas y sus niños delante en otras palabras vamos a ver cómo hacemos con la familia pero las siervas van al frente con su sido va a poner la Lea que es la la esposa menos estimada porque la obligaron a casarse con ella y al final poner a Raquel que es tú es la que él quiere y puso las siervas y sus niños delante luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos tres y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano pero Saúl noten ustedes que se le está doblegando frente a Saúl a mí esto es se la debía muchacha es el mismo cuatro pero Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron todo el mundo aquí está desarmado ¿no? sí porque así quisiéramos ser en el momento desarmado no tengas miedo si yo no voy a pelear contigo o yo no sé yo veo cuatrocientos hombres armados es que tú dices como tú dices que no me asustes y no me preocupes y lo besó y todo pero ¿qué le pasa a Saúl? bueno yo creo también que tú me vienes a engañar de nuevo y que todo esto es una emboscada pero me di cuenta que no o sea tú ya no eres Jacob tú eres un hombre honesto me estás diciendo la verdad ¿qué te parece? yo realmente no podía creer en ti antes no sé hermano si te has dado cuenta que tú eres un mentiroso pero borrón cuéntame empezamos hay unas expresiones de cariño de calor de afecto entre estos dos hombres cinco y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo ¿quiénes son estos? y él respondió son los niños que Dios ha dado a tus siervos seis luego vinieron las siervas ellas y sus niños y se inclinaron siete y vino Lea con sus niños y se inclinaron y después llegó José y Raquel y también se inclinaron todo el mundo se está inclinando aquí ¿no? ocho y Saúl dijo ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? que he encontrado y Jacob respondió era ya el gracia en los ojos de mi señora en otras palabras ¿qué hacemos con todas estas vacas y camellos y cabritos? que esto para que veas mi arrepentimiento ya y él le va a decir ¿estás un obsequio para ti? vamos a ver cómo el Saúl responde ¿dónde estoy? nueve y dijo el Saúl suficiente tengo yo hermano mío sea para ti lo que es tuyo no no lo quiero ¿qué ustedes creen? Jacob debe decir ah ok no hay problema esto era para para desigualde pero ya que estás apaciguado no me quedo con ello no pero le dice no por favor ya bien y dijo Jacob no yo te ruego si ella doy ahora gracias en tus ojos acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanto favor me has recibido dice no recibelo ¿por qué? porque es bendición porque es bendición no me prives a mí de ser de bendición para ti pero entonces vas allá más allá y él dice yo quiero que tú sepas que yo no quiero retener el obsequio porque muchachos yo he visto a Dios en tu rostro tú tú eres presencia de Dios para mí no hombre si yo ando asustado por 20 años y ahora veo que Dios me está amando a través de ti yo no te digo nada que temer yo quiero ser el inicio para ti a veces parece que las broncas en la iglesia son interminables que no tienen fin pero tienen fin terminan en aquí terminan en amor terminan en paz terminan en unidad así que Dios resuelve la bronca nosotros no la resolvemos así nosotros la resolvemos de otra manera ¿no es cierto? o nunca se resuelve o nunca se resuelve esto es importante para que nosotros veamos cuando es de Dios y cuando es del hombre fruto del espíritu fruto de la carne y hay que aprender a distinguir estas cosas y por eso es que estudia la escritura la escritura nos enseña que es que a cada rato la gente dice pastor eso es de Dios como yo sé si soy de Dios compara aquí te va a explicar lo que es de Dios y lo que no es de Dios que es de Dios y que es tuyo y cada vez que le decimos no pastor es que usted no conoce esa hermana eso es lo peor que Dios ha creado toda la tierra pero no es la iglesia de nosotros no eso no pasa eso no pasa entonces no y nos reímos pero a veces hemos estado en iglesias donde una se sienta allá y la otra acá no pueden cruzarse y están en la iglesia y no se hablan y son enemigos por la eternidad lamentable lamentable y eso no no edifica para mí eso apaga el Espíritu con triste al Espíritu Santo porque yo no voy a decir llegar a ese estreno luce luce como que una de las dos no es cristiano luce así pero a veces es que somos carnales somos bebés espirituales nadie les enseñó no han crecido y si tú estás en la carne luces como una persona no salva la única manera es ver si la persona confiesa a Jesucristo como si no es salvador y eso es lo que confunde la gente pero pastor si ella dice que acepta a Jesús que Jesús es un Señor ¿cómo se comporta así? porque sean salvos no quiere decir que son maduros espiritualmente están en un proceso en un proceso ¿se acuerdan cuando Pablo fue a los corintios? que de hecho usted puede tener todos los dones del espíritu y eso no significa que usted es una persona espiritual eso le pasó a Pablo en corintios Pablo le dice no pude venir a ustedes como espirituales sino como bebés en Cristo ¿no? canales son todos ustedes ¿por qué? porque hay contiendas unos dicen que son de cepa otros de apola ¿se acuerdan? nosotros aquí estudiamos corintios a mí lo que me impresiona es como mucha gente de nuestras iglesias se impresionan por la gente que habla en lengua y profetizan y qué sé yo eso no significa nada son los frutos son los frutos pero la gente tiene la impresión que si no se profetiza pues tú eres espiritual si uno habla en lengua no eres espiritual eso es un don y yo creo en los dones espirituales pero es un don no habla nada de tu vida espiritual ¿qué habla de mi vida espiritual? el pastor los frutos que tu vida esté en orden que andes en la verdad que andes por fe que sepas lo que es amar eso es lo que es ¿está bien? si usted quiere cosas espectaculares por ahí hay otras iglesias que le van a llenar los ojos ¡guau! mira para allá usted va a estar lleno de escándalos en esa iglesia ¿por qué hay muchos escándalos en esa iglesia? porque son unos carnales pastor ¿por qué usted dice eso? léase la carta de los corintios tenían todos los dones espirituales todos los dones y era la iglesia más escándalosa del Nuevo Testamento esa gente hasta se emborrachaba cuando iban a se les dio la cena del Señor borrachos en la iglesia pero todos profetizaban y todos hablaban en lengua o sea que eso no es sinónimo de espiritualidad no es un don es un don eso es todo y nuevamente yo no estoy diciendo prohibamos hablar lengua yo hablo lengua no profeticéis yo profetizo eso no es el punto Jesús nos dijo por los frutos los conocerán Jesús nunca dijo por los dones los van a dar exacto esa es una confusión de nosotros tenemos la cosa invertida entonces hay hermanos que vienen a nuestra iglesia y te quieren obligar a obligar a profeter eso lo da el Espíritu Santo el Espíritu reparte como Él quiere no como nadie quiere como Él quiere a mí me impresiona mucho a veces escuchar a los hermanos o en México también me impresionaba mucho que por decir en las células pues no no tuve el gusto de asistir pero me contaban las personas que me habían invitado por primera vez y hablaban y que si que si hechos no sé qué y que si filipenses no sé cuántas y yo pues ahora que estoy en esto de verdad no se me pega no se me da y yo por más que quiero recordar pues se me olvidan los versículos y de qué libro están hablando y todo eso y yo digo ay Dios mío porque a mí no se me pega eso o sea ¿por qué? pero te vas familiarizando por favor avanzando toma tiempo toma tiempo muy bien mucho mucho y eso es lo más importante sobre las células es bueno pero no se me ha pegado entonces yo tengo cosas porque yo estoy más vieja no se me ha pegado no se me ha pegado no se me ha pegado pero es que la libertud también dice dice mire yo no sabía que eso se pegaba con razón no se me ha pegado nada pero si no tratando el día se me va a pegar así la manera que esto se pega dice venga el varón que medita en la palabra que es de día y de noche usted tiene usted tiene que luchar con el ángel y sembrar tu palabra en el corazón dice la escritura ¿no? y tú la tienes que atar a tu cuello y cuando tú guardas la palabra en tu corazón pero eso es todos los días meditando sembrando sembrando llega un momento que el Espíritu Santo la tesora el Espíritu Santo vive en tu corazón y dice la escritura en el Nuevo Testamento que cuando llega el momento dice no te tienes que preocupar lo que vas a decir porque no seréis vosotros los que van a hablar sino que va a ser el Espíritu Santo y la experiencia de nosotros es que de momento es eso yo no sé pastor de donde me salió pero empecé a decir este versículo y el otro y decía esto y no era yo exactamente era el Señor en ti haciendo estas cosas pero mientras más tú perseveres en la palabra eso ocurre como bien natural bien natural pero es sobrenatural porque es Dios haciendo estas cosas las cosas más hermosas pero eso no ocurre en una semana y hay que estar en la palabra hay que estar en la palabra hay que estar en la palabra ¿está bien? de oído sorry que no se te pegó bueno pero se me va a pegar yo leo todo de oído de oído ¿dónde me queda hermano? once gracias once acéptate ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío e insistió con él y el Saúl lo tomó doce y el Saúl dijo anda vamos y yo iré delante de ti y el Saúl le dijo mi señor mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y si se las fatigan en un día morirán todas las ovejas el Saúl le dice vente conmigo vámonos todos juntos y el Saúl espérate no tan rápido yo tengo niños mis hijos son muy pequeños muy tiernitos no pueden andar con tanta prisa ellos no andan a caballo como tú además mis ovejitas y todo esto recién para ayudar no no el ritmo de nosotros es más lento yo voy detrás chico miren lo que Saúl va a hacer aquí catorce pasa ahora mi señor delante de su cielo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en ser quince y el Saúl dijo dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo y Jacob dijo ¿para qué esto? allí yo gracias en los ojos de mi señor en otra colada ya si te quieres quedar atrás no hay problema yo vine con cuatro si estos hombres te voy a dar como doscientos que te cuiden y te van a llevar poco a poco ¿verdad? todavía usted tiene que leer entre líneas luce todo como que todo está bien nos estamos velando el uno al otro ¿no? como que hay que estar pendiente ya digo so nos reconciliamos con alguna persona este pero usted tiene que estar ¿qué? pendiente pendiente ¿eh? dieciséis así volvió el Saúl aquel día por su camino y siete Jacob y Jacob se fue a su coro y edificó allí casa para sí e hizo cabaña para su ganado por tanto llamó el nombre de aquel lugar su godo después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padamarán y acampó delante de la ciudad diecinueve y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padre de Siquem por cien monedas y erigió allí un altar y lo llamó él Eloé Israel dos cosas ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham por primera vez llegó a este lugar y no podía comprar un pedacito de tierra ya su familia ha vivido ahí por décadas décadas y Esaú se empezó a casar con las mujeres de allí y ahora tú puedes llegar y no eres forastero tú eres de los de allí y puedes comprar terreno interesante ¿no? lo último que vemos a ver a Jacob es que él erige un altar él decide voy a construir mi casa y todo pero voy a adorar a Dios Jacob está reconociendo que es Dios quien lo ha dirigido es Dios quien ha provisto para él es Dios quien lo ha protegido y él quiere dar las gracias al Señor hay gente que dice ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿para qué? eso está aburrido vamos a terminar discutiendo esto si es importante para Jacob y todos estos personajes del Antiguo Testamento adorar a Dios será importante para nosotros ¿y por qué? es importante no dejar de congregar es porque es obligatorio compulsorio y si no voy el pastor me va a llamar yo voy a ir porque si no me llame yo no quiero que me llame ¿por qué? vamos a la iglesia también dice la palabra que tenemos que reúnen congregar si era crítico para él adorar a Dios es crítico para nosotros adorar a Dios y no hay que dejar de hacer eso eso es para tu bien espiritual es un conducto ¿seguro? ay pastor pero yo puedo hacer eso en casa yo canto solo en mi casa el congregado nos ayuda a crecer el congregado nos ayuda a crecer el poder alabar y adorar junto eso nos ayuda dice el texto que habla Marisa dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y dice porque allí envía Jehová bendición y vida eterna o sea la bendición de Jehová llega cuando están los hermanos juntos en armonía adorando y lo que pasa cuando usted se queda solo en su casa cantando al señor y yo quiero que cante al señor pero sabe el problema cuando usted está solo usted no aprende a amar a su código no lo puede poner en práctica la gente dice pues que yo no quiero problemas yo me quedo en casa yo me encierro en el closet pastor yo estoy todo el día o por internet no ve pero es que vamos a chocar pastor que bueno que choquemos porque vamos a aprender a perdonarnos vamos a aprender a reconciliar vamos a aprender a restaurar eso no se aprende en el closet ni viendo televisión se aprende aquí esto es en vivo es que la realidad es que tengo un compañero de trabajo mexicano no porque verdad si no que no me presentes cuidado que este es México buena gente que es un muchacho joven se llama Isaac by the way Isaac se llama Isaac que yo he criado en el evangelio y hemos tenido conversaciones y me dice Lizana pero para qué para escuchar a un hombre que también es pecador para eso me quedo en mi casa y me dice y de qué vale y digo ¿sabes qué pasa Isaac? que ahí es donde entonces no ha muerto tu yo porque mira la realidad es que te quedas en tu casa pero realmente lees la palabra la entiendes porque no es leer al papagayo porque leerle a un niño pero no la escudrilla no sabes yo le digo ¿sabes qué Isaac? Dios utiliza o sea Dios transforma entonces así nos pasamos más sin embargo el otro día yo le digo y entonces me dice para eso me quedo en la casa Lizana porque es mi estilo de vida y yo digo ¿sabes qué lo que pasa? que ni entonas un himno ni tan siquiera la lees tú piensas que te quedas en tu casa haciendo bien entonces el otro día pasó por mi área de trabajo porque trabajamos en grupos diferentes y me llevo un libro de promesas y me dice y me dice Lizana fue que me lo regalaron y se lo dedicaron me dice te lo entrego aquí Lizana porque tú le vas a hacer más uso entonces pero más sin embargo siempre me dice ¿cuál es la promesa del día? esto es lo que esto es una lucha ¿verdad? pero es la realidad pastor es la realidad uno crece en estos momentos como ahora ahorita donde todos dejamos diferentes situaciones situaciones en el hogar achaques o problemas ¿sabes qué? y uno crece aquí ¿cuántas veces hemos escuchado hermanos testificar de diferentes cosas que uno jamás pensaría que estaría pasando y estaría pasando y uno crece como persona así que si no nos congregamos definitivamente yo no fui al domingo y ya me sentía como que ahogada ahogada y yo señor señor también salud que yo voy a estar bien y por suerte voy a estar ahí el martes y que bueno estar aquí y esa es la experiencia del cristiano cuando uno no puede ir a la iglesia le falta algo uno está incompleto uno tiene un hambre de la presencia de Dios y esto de la iglesia no es solamente para mire esto si tú te quedas en tu casa tú no aprendes a servir a tu semejado te quedas en tu yo y los dos se aplican en la iglesia en la iglesia en el compañerismo cristiano entonces cuando la gente rehúsa venir a la iglesia yo los escucho pero ellos no saben lo que están diciendo no saben lo que están diciendo y hay que escucharlos con amor y orar por ellos pero wow que perdidos están entonces usted ve un sin número de personas que visitan la iglesia ellos van un domingo vienen el mes que viene vienen cuando puedan otro bien el Christmas el Thanksgiving seguro cuando hay comida cuando hay que comer esto es para nuestro bien esto es para nuestro crecimiento espiritual Dios nos bendice en esto hay muchas otras maneras que uno puede explorar y darse cuenta la importancia de venir a adorar a Dios se dice que hay soldado no es soldado sino está contra el ejército algo que lo representa ahora bien como decíamos a veces las personas no vienen al estudio porque lo escuchan en YouTube lo que sea pero la verdadera noción que aquí se desarrolla eso no se transmite entonces se perdieron y la bendición hay hermanitos y hermanitas que quieren ser líderes cristianos como tú vas a ser un líder cristiano en tu casa eso se aprende aquí entre los hermanos tú no vas a adquirir estas cosas en tu casa ni en Google ni en la televisión eso no es cierto una pregunta pastor cuando Jacob dice que le hizo para darle gracias al Señor ¿él lo hacía junto con su familia o lo hacía con el pueblo? en esta cultura el hombre del hogar es el jefe y lo que tú haces todo lo demás tiene que hacerlo eso solamente hablan de él porque se entiende que si él lo hace todo lo demás es el texto que leemos en el Nuevo Testamento creo que es libro de los hechos y se será salvo tú y tu casa se debe a eso si yo me bautizo en aquella época se tienen que bautizar todos los esclavos en mi casa aquí soy salvo yo y toda mi casa pero entonces eso lo podemos entonces tomar como una promesa es promesa o como algo particular de ese de la cultura del momento nosotros lo tomamos de las dos maneras nosotros lo tomamos de las dos maneras que tú sepas que en ese contexto histórico eso era así te explico si el hombre se convierte si un hombre judío se convierte a Cristo ¿qué tú crees que va a ser la mujer? tiene que ir a la iglesia cristiana ahí no hay opciones eso de ella decir no yo me quedo una pie en la hogar eso no ocurre si la mujer se convierte a Cristo y el hombre judío y él le dice tú no vas para la iglesia cristiana ahora tenemos una situación porque en aquella época el hombre es quien determina estas cosas ¿entiendes? en nuestra época ya no es así a nosotros nos dicen vete tú si tú quieras vete tú bañándote pastor y mire los cultos por internet y todas estas cosas eso tiene su utilidad si la tiene y lo digo por mí estuve casi seis años congregándome por internet no sabe igual no no sabe igual pero 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 si la palabra llega te alimenta eso te alimenta pero programas radiales programas de televisión programas en el internet tienen su lugar y diferentes situaciones hay gente que ha venido a Cristo por estos ministerios a veces tenemos hermanos que por razones de trabajo por enfermedad por enfermedad no pueden ir a su iglesia y no pueden ir a su iglesia ok pero no es un estilo de vida ni debe ser un estilo de vida eso no es un sustituto para tu iglesia puede ser el comienzo puede ser el comienzo es correcto es correcto no y puede ser un tiempo que se necesite por enfermedad o por lo que sea pero no que sea permanente y más en la sociedad que estamos viviendo que ahora hasta a los niños les cuesta socializar con las demás personas porque están todos y todos con los computadores en los juegos pues también eso les ayuda a ellos sí 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 no me está ni una para venir ah pero no no pues ya se lo olviden no yo quería compartir algo lo que pasa que estaba este diciendo que que porque nos congregamos ¿no? y todo entonces se me viene a la mente pues cuánto tiempo yo este pues dediqué mi vida a jugar fútbol y a a hacer mi domingo siempre a las 7 de la mañana ya estaba en el campo que jugaba a las 7 y media domingo domingo y la verdad que le doy gracias a mi esposa que que estemos juntos que que tengamos este estilo de vida que ahorita gracias a Dios nos nos ha dado un poquito pero yo con ese poquito siento que que es mucho o sea porque yo nunca me yo nunca me vi este aquí menos leyendo la biblia menos este pues congregando querer ir el domingo a misa de no faltar de hacer lo posible por estar ahí o sea o sea no hay como palabras para para explicar pero es o sea son cosas de felicidad o sea no es de porque estamos bien estamos felices o sea son cosas que van pasando y digo híjole de verdad ahora sí que híjole entonces entonces este ha conjugado fútbol y de verdad que sí Dios dijo y le dio pero una zarandeada en la pierna sí porque ya no pudo jugar yo tengo roto tibet perdoné de esta pierna traigo un tornillo desde aquí hasta acá hasta acá y de verdad que es es una no sé o sea porque yo entre semana yo jugaba hasta siete veces o ocho veces y dices tanto tiempo invertido en sí o sea porque hasta eso nunca fui tomador ni nada o sea yo iba a mis partidos me cambiaba y vamos yo iba a mi familia a comer porque eso siempre así pero y pero pero el domingo es mío es difícil romper con tantas cadenas de tantas cosas que uno que uno trae arrastrando con cosas y que empiezas a vivir diferente y dices yo quiero más de esto o sea bueno ya sabemos que si no vemos a Luis el domingo en la iglesia ya sabemos no tenemos que ir a buscar por eso es tan importante con los hijos nosotros les decíamos a los chicos que todavía estaban pequeños mis hijos cuando nosotros iniciamos cualquier deporte que quieras hacer el domingo cualquier día está bien el domingo ni ni su papá ni me lo menciones porque no vas pero pero esto que dice Luis es cierto o sea el domingo en la mañana la vida de fútbol son muy grandes los domingos a mi me está peculiar porque porque tiene que ser el domingo pero también fútbol americano y también todo si pero el fútbol americano lo ven en la tarde y en la tarde y domingo en la noche porque muchos de ellos van a la iglesia en la mañana pero el fútbol si pero este fútbol es de temprano en la mañana es bien demandante el pambolero casi si no hay que ahorrar por eso alguna otra pregunta más algo más que usted quiera yo creo que el combo de ser cristiano si no te congregas está está como es parte integral para tú poder decir mi estilo de vida es este tiene que estar el congregar si lo estás haciendo todo también tampoco porque a pará de ahí dan dos o más y está por eso lo tienes que hacer tienes que estar en fin de cuentas Jesús creó la iglesia así y él dijo sobre esta piedra la iglesia la intención del señor es que nos congreguemos que tengamos un compañismo cristiano esto no funciona de otra manera el plan de Dios es así ¿está bien? so tenemos un montón yo los llamo cédulos cristianos que andan por ahí por su cuenta este y creen que la hacen solas así y el señor tiene que dar sabiduría porque tenemos que ver como los evangelizamos ellos nos van a decir pero si ya yo conozco a Jesucristo ok entonces porque no lo obedece ¿cómo que yo lo obedezco? porque tú no vas a la iglesia exacto no, no, yo no tengo que ir ven el problema pues claro que tienes que ir claro que tienes que ir que el señor nos dé sabiduría y entendimiento para ayudar a esas personas que están sencillamente equivocadas no entienden a la fe no entienden el evangelio y nuestra responsabilidad es ayudarlos a ellos y enseñarles a ellos una vez viene una ancianita que tenía cáncer y ella empezó a poner excusas que por el cáncer ella no iba a ir a la iglesia porque se sentía fatigada y yo le digo hermana pídale al señor que que vayamos al altar yo paso con usted pero vamos a la iglesia usted no sabe lo que debe preparar para usted y ahí estoy le tuve que ir a ayudar a hacer sus quehaceras a su casa para que fuera y me la llevé y hermano que cosa más hermosa el día que que nos brincamos todos los obstáculos con ella ese día el señor la sana en el altar que tal si no va que tal si no va y el señor la fue algo precioso que con constancia médica y todas las ancianas el señor la sanó a veces uno busca excusas que por los nietos por los hijos por el trabajo por lo que sea y sin embargo a veces no sabemos que ese día Dios tiene algo preparado para nosotros tenemos que ir a la casa del señor cuando yo escucho a Rudo hablar me recuerdo que nosotros necesitamos poner a Dios en primer lugar y a veces eso se mide el domingo a la mañana si nos vamos a jugar fútbol no pusimos a Dios primero si llueve no vuelco hasta lleno y entonces nosotros nosotros tenemos una tendencia de tener nuestras prioridades invertidas y no demostrar celos por las cosas de Dios o celos por el señor y eso es otro nivel ¿verdad? de ver el nivel de compromiso que tengan las personas eso es importante eso habla solo y tenemos pocas iglesias que están así de comprometidas ¿no? este y son cosas que hemos perdido pero tenemos que volver por los senderos antiguos y recuperar esas cosas pero yo creo que ahí es que la iglesia moderna está fallando también y eso y pongale que también el mundo ayuda también a que no lo podamos reunir los domingos que le hacemos es una batalla fuerte porque le hacemos caso mal al mundo que entonces ponerle a Dios delante de nosotros es correcto es correcto nosotros cuando llegamos aquí ¿cuánto tiempo tendríamos buscando pero era el domingo llegaba el domingo y decíamos nos volqueábamos a ver a dónde vamos a ir tenemos que ir a algún lado y nos íbamos a meter el laringues obvio pero porque teníamos que se haga entonces era difícil difícil pero los domingos eran vacíos así horrible 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 gracias al señor por el éxito aleluya todos los que estamos aquí sabemos lo que tú estás le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del estudio bíblico de la semana que el señor te continúe bendiciendo no te no te no te no te no te lo que tú que tú es